Cientos de estudiantes de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón están de fiesta debido a las celebraciones de cumpleaños de sus centros de estudio. En el isidro rural La Esperanza, en San Isidro del General, se cumplieron 20 años de fundación y servicio. Comenzó sus labores con cinco estudiantes en modalidad de telesecundaria y hoy 174 jóvenes y 45 personas docentes y administrativas llenan los pasillos de alegría, aprendizaje, compañerismo y solidaridad. Con una actividad que reunió a toda la comunidad, el centro educativo dijo presente y espera seguir ofreciendo la calidad y la calidez que los caracteriza. En el mismo cantón, pero ubicado en Río Nuevo, está la Escuela La California, que cambió su nombre de Fila Alta a lo hoy conocido por una concurrencia de un supervisor que visitaba la zona. Esta escuela unidocente tiene una matrícula de 33 escolares que habitan en el distrito, conformado por unas 60 familias. La institución se ubica dentro de la Reserva Forestal Los Santos, por lo que la visita y el entorno hacen maravillosa la imagen de la comunidad. Otro centro educativo que cumple medio siglo es la Escuela Laboratorio, donde 24 personas atienden a 213 estudiantes. También, el Liceo Rural Buenavista, ubicado en Rivas, celebra su 20 aniversario con 117 estudiantes. Para Rolfo Hernández, director regional de educación de la zona, la mística de los centros educativos en el territorio generaleño está lleno de compromiso, cooperativismo y compañerismo. Por esta razón, la zona celebra y aplaude el aniversario de estas casas de estudio. Según expresó la dirección regional, valora la celebración de estos centros de estudio porque se logra identificar las oportunidades que tienen las comunidades en brindarle a los estudiantes mejores opciones educativas acordes a sus entornos. Todos los centros educativos se han transformado a lo largo de sus funciones para solventar las necesidades educativas de las comunidades.